La asambleísta de Cochabamba, Lisset Beramendi, pide a la alcaldesa interina de Cercado, Karen Suárez, que se designe a un nuevo gerente de la empresa municipal de agua CEMAPA, toda vez que la actual gerencia incumplió los plazos en proyectos. Se han tomado malas decisiones técnicas porque el señor Gamal Serjam no conoce el tema técnico del agua. O sea, el señor Gamal Serjam, como gerente de CEMAPA, ha venido mintiendo a la población desde la construcción de la adopción, pero también desde la construcción de la planta de tratamiento de agua. Él se habría comprometido, habría prometido a la población que desde enero tendría que esta planta estar proveyendo más de 600 litros por segundo a Cochabamba. Sin embargo, él en persona es quien ha firmado un contrato con la empresa dándole el plazo de construcción hasta junio del 2018. Hoy la planta no está funcionando. Señaló que a la fecha CEMAPA solo dispone de 430 litros por segundo para la dotación de agua, cantidad insuficiente pese a contar con represas con alto nivel de agua, además de la represa Misicuni que está lista para incrementar el envío de agua. Lamentan que el actual gerente no conozca aspectos técnicos. Cochabamba tiene grandes problemas, no hay las nuevas tarifas hasta ahora. Pareciera que no le interesa a CEMAPA resolver el problema de los cochabambinos porque pagamos por agua que no consumimos o no recibimos, pero hay que pagar sagradamente 12 cubos sí o sí. Entonces, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está APS? ¿Dónde está el directorio de CEMAPA? Noticias Peña Con bordado ¿Dónde está el directorio de CEMAPA? ¿Dónde está el directorio de CEMAPA? ¿Dónde está el directorio de CEMAPA? ¿Dónde está el Several Control Toweros? ¿Dónde está el buro, fue el proyecto?